Hola chicos, ya estoy aquí de vuelta. Para los que no me conocéis, yo soy Yulia, soy bailarina, coreógrafa y también creadora de contenido. Estamos en un nuevo vídeo de qué es Active y hoy vamos a aprender cómo crear un TikTok. Así que os voy a hacer una demostración. Para empezar, lo más, 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 más importante, nuestra actitud delante de la cámara. Después, hemos de usar sobre todo nuestros brazos, nuestro torso y nuestra cabeza, porque van a ser movimientos simples y las piernas no las usamos tanto. Así, cualquier persona puede hacer un train de TikTok. Así que os voy a hacer una pequeña, pequeña demostración. Ok, ahora que habéis visto el pequeño tren, os lo voy a explicar muy despacio para que lo podáis practicar. Esto hace cabeza arriba, cha, vamos a subir los brazos, boom, redonda arriba y vamos a picar. Uno, dos, para subir en el contratiempo y bajar abajo, ta, ta, para ir hacia el lado, cruzar, uno, dos, levanto, cae, vamos a ir hacia delante, derecha, nuestra izquierda estirada, nuestra derecha aquí, de aquí vamos a cerrar, para ir, uno, y dos. Vamos de nuevo desde el principio. Una más, cinco, seis, levantamos la cabeza, siete y subimos, chac, en, boom, boom, arriba, bajamos, caderita, sonreímos, chac, chac, a, a, vamos hacia delante, boom, boom, cha, cha, y de aquí colocamos, uno, dos, y hacemos, kick, 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 de nuevo, cinco, seis, cabezas, siete, sube en ocho, y hacemos, un, dos, tres, cua, arriba, cinco, seis, siete, y ocho, y cambiamos la pierna, adelante, un, dos, cabecita, tres, cuatro, cinco, seis, kick, 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 como veis son movimientos, lo que he dicho antes, chiquititos, sobre todo con tus brazos, vamos una más, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, y ocho, y un, y cierro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. y esto sería todo chicos, espero que os haya gustado, espero que lo practiquéis, y podéis encontrar el baile y el sonido en el Tik Tok de Guess, me podéis etiquetar y así os veo, no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal de Guess para ver el siguiente vídeo, nos vemos muy pronto.